Receta para hacer isguajes de elote. Origen sureste del país. Rendimiento 8 personas. Preparación 40 minutos. Cocción 1 hora aproximadamente. Dificultad fácil. Costo económico. Los ingredientes son los granos de 6 elotes grandes. 3 y media tazas de harina. Una cucharadita de sal. Media cucharadita de bicarbonato de sodio. Una taza de manteca de cerdo derretida tibia más cantidad suficiente para la cocción. El procedimiento es 1. Muela los granos de elote en un procesador de alimentos y mézclalos en un recipiente con la harina, la sal y el bicarbonato. Añada poco a poco la manteca derretida hasta que obtenga una masa homogénea que sea maleable y que no esté demasiado húmeda. 1. Forme con la masa 24 esferas y presione cada una entre dos trozos de papel siliconado o plástico con una máquina tortilladora o con un rodillo sin que queden demasiado delgados. 3. Engrase un comal o un sartén con un poco de manteca y hace los hizguajes durante 5 minutos por cada lado o hasta que se doren. Sirva los calientes o temperatura ambiente. Si desea los hizguajes dulces, sustituya la sal por dos cucharaditas de azúcar. Estas galletas son símbolo de hospitalidad. Se acostumbra a prepararlas para el día de muertos y se ofrecen a las visitas. Estas galletas son símbolo de hospitalidad.